Mami, estamos aquí en lo que es el making, dejaste la loca y déjate llevar de los problemas, y esto es algo nuevo que viene por ahí. Mami, estamos aquí en lo que es el making, dejaste la loca y déjate llevar de los problemas, y esto es algo nuevo que viene por ahí.